Pues es una carrera humanitaria en la que pues estamos con toda la disposición de ayudar a todo el que nos necesita, el ayudarle a satisfacer todas sus necesidades en un momento pues en el que tiene quebrantada su salud y que sabemos que necesita del apoyo no solo en cuestión médica sino que también damos apoyo espiritual para poder ayudar a la paciente a que pueda recuperarse y pueda reincorporarse a sus actividades. De la vida cotidiana.